Desde tiempos inmemoriales, los perros han sido nuestros compañeros más leales, más allá de su papel como eficientes asistentes en diversas tareas. Los perros han ocupado un lugar especial en nuestras vidas, compartiendo emociones y vínculos que trascienden lo meramente funcional. La relación entre humanos y perros va más allá de lo anecdótico. Tiene fundamentos científicos sólidos que respaldan los beneficios psicológicos de esta interacción. Varios estudios han destacado cómo compartir tiempo con nuestros amigos de cuatro patas puede influir positivamente en nuestra salud mental y emocional. Una de las principales razones detrás de estos beneficios radique la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del amor, durante la interacción con los perros. Esta hormona está asociada con la reducción del estrés y la promoción de sentimientos de bienestar y calma. De manera complementaria, se ha observado una disminución en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que contribuye a una sensación general de relajación. Además, la presencia de perros ha demostrado tener un impacto positivo en la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón. Este efecto se suma a la capacidad de los perros para disminuir la reactividad al estrés y la ansiedad, así como para mejorar el comportamiento en general. Estos beneficios han llevado al desarrollo de intervenciones asistidas por animales y A, que se están utilizando cada vez más en ámbitos diversos, desde la terapia asistida por animales T.A., hasta la educación asistida por animales E.A. y la actividad asistida por animales A.A. Estas intervenciones buscan aprovechar el potencial terapéutico de la relación entre humanos y animales. Recientemente, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Konguk, Corea del Sur, arrojó nueva luz sobre los beneficios específicos de pasar tiempo de calidad con perros. Según este estudio, interactuar con un perro bien entrenado puede aumentar la actividad cerebral asociada con la relajación y la concentración, lo que se traduce en una sensación de vigilia relajada y una mayor capacidad de atención. Los participantes del estudio experimentaron una mejora significativa en su estado de ánimo después de realizar diversas actividades con los perros, desde jugar con ellos hasta acicalarlos. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la relación entre humanos y perros puede tener efectos profundos en nuestra salud mental y emocional. Aunque queda mucho por entender sobre los mecanismos exactos detrás de estos beneficios, lo que está claro es que la conexión entre humanos y perros va más allá de lo superficial, es una relación que nutre el alma y el corazón, proporcionando consuelo, compañía y alegría en cada interacción. En palabras de Mark Twain, recogéis a un perro que anda muerto de hambre, lo engordáis y no os morderá. Esa es la diferencia más notable que hay entre un perro y un hombre, una reflexión que resalta la nobleza y la gratitud inherentes a la relación entre humanos y perros.